¡Ey! ¡Hola, don Cangrejo! ¡Vele su orden a Gary, por favor! Y dejé el dinero donde quiera. Me quedé sin lugar para ponerlo. Ni siquiera tengo tiempo de contarlo. ¡Venga! ¡Pruebe una! ¡Deliciosa! ¡Uy! Ya no hay servilletas. Puede usar un billete de 100 dólares. ¡Te mereces tu propio negocio! ¡Don Cangrejo! ¡No se vaya! ¡No necesito! ¿Para qué me necesitas? Ya lo tienes todo. Un toque mágico para cocinar. Un montón de clientes. Dinero. Pero no un jefe. Alguien que se lleve el crédito y el dinero. Bueno, supongo que puedo hacer eso. ¿Qué tal 99% para mí y los demás para ti? ¡Es usted muy generoso! A la mañana siguiente... No hay nadie que quiera venir por aquí. ¡Oye! ¡No hay nadie! ¡Qué bueno! No, porque yo odio a la gente. Odio a todos y todos me odian. Yo prefiero mi propia compañía. Solo y aislado como soy. Me la paso genial. Solo porque yo odio a todos. ¿Es el dueño de este establecimiento? Bueno, soy el dueño del 99% del mesón esponjoso. Supongo que sí, pero tienen que formarse si quieren hacer una orden. Yo tengo una orden para usted. Para clausurar su restaurante. Está en contra de los códigos de salud. Vender comida en una piña. Oye, Andy. Tienes que probar esta comida. Está deliciosa. Carl, eso es contrabando. Tú no eres mi jefe. Ah, sí. Claro que soy tu jefe. ¿Qué está pasando? Nos clausuraron. Bueno fue bueno mientras duro. Sabes, conozco un restaurante vacío que tiene sus papeles en orden. Podemos irnos de inmediato. ¿Se dice eso del fantasma? Sí, ya no hay fantasma. El crustáceo cascarudo. ¿Qué?